Estamos a nada de que salga el nuevo Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra Y a casi 6 años de su lanzamiento por allá, por el 2017 Les traigo el día de hoy al Samsung Galaxy S8 Plus Móvil tope de gama de su época, como lo había dicho, del 2017 Es un móvil bastante bonito, en su época me pareció un móvil bastante hermoso Y pues era el único celular de Samsung que a mí se me había hecho bastante atractivo Y que por lo menos quería tener la oportunidad de probarlo, de tenerlo Tuve amigos que sí lo tuvieron, por esa razón lo pude probar en su época Pero solamente el S8, nunca tuve la oportunidad de probar o tener en mis manos el S8 Plus Y al día de hoy señores, 6 años después lo tenemos Y vamos a hacer su respectiva review oficial en retrospectiva en 2023 Hola que tal amigos, como están, sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal Bienvenidos a ya saben que Y al día de hoy, como dije anteriormente en la introducción, tenemos el Samsung Galaxy S8 Plus A día de hoy, 6 años después de su lanzamiento Lo primero que voy a decir de este dispositivo es que es hermoso Increíblemente fantástico el diseño, como está construido Lo único malo de este diseño tan fantástico es que puede romperse en un abrir y cerrar de hoy Es un teléfono que es muy delicado la verdad, es lo único malo que veo en cuanto a su estética Súper delicado, cristal por delante y por detrás He visto muchísimos móviles de esto deteriorarse de una forma que no tienen idea Quebrarse de una forma espantosa O sea, hay que tener muchísimo cuidado con estos dispositivos El modelito que les he traído el día de hoy es nuevo señores Completamente nuevo, no tiene ni un solo rasguño No tiene nada, no tiene señas de uso Es un modelo nuevo, es como que si lo fueran usado 3 días Y lo hubiesen guardado durante 6 años Es un móvil que está nuevo señores Súper, súper, súper bien conservado Y pues nada, me lagra muchísimo traerles un dispositivo en muy buenas condiciones Porque pues el primer video que hice que fue el Pixel 3, ese sí estaba un poquito deteriorado Y el Pixel 3 XL que también estaba muy muy bien cuidado Pero pues ya lo dañé yo, se me cayó un día y el display se me comenzaron a quemar los píxeles Y a día de hoy está un poquito inutilizable Yo todavía lo uso como mi teléfono personal De poder hacer una custom ROM a este S8 Plus Me lo voy a quedar como mi móvil personal De otro modo no, lo voy a vender Bueno, ahora sí vamos a hablar de especificaciones técnicas El S8 Plus fue lanzado en marzo del 2017 Contando con una pantalla de 6,2 pulgadas 1440 x 2960 píxeles Súper AMOLED Una pantalla de muy buena calidad Y pues nada, era lo de la época 60 Hz, no nos esperemos aquí pales de 90 ni mucho menos 120 Hz Y con una respuesta táctil bastante irregular de aquel entonces Pero la calidad del display es muy muy buena Pudiendo reproducir contenido hasta en 4K Tenemos vidrio por delante Tenemos vidrio por detrás Con una protección Corning Gorilla Glass 5 Tenemos soporte multi-touch Sensor acelerómetro Sensor de proximidad Giroscopio Barómetro Tenemos lector de huellas Tenemos sensor de reconocimiento facial Reconocimiento de iris Monitor de ritmo cardíaco Pantalla Always On Me parece bastante chido eso de ahí Y tenemos resistencia con certificación IP68 Resistencia al agua por menos de 1.5 metros Por no más de 30 minutos Así que para estos carnavales Me va a venir súper bien este dispositivo Porque no va a tener que guardarlo en ningún sitio Ni enfundarlo en ningún lado Simplemente lo cargo así frondoso Y nada, si me mojan Pues no pasa absolutamente nada Y como tengo la completa y total garantía De que este teléfono no ha sido abierto Porque una vez el teléfono se abre Ya la certificación no sirve para nada Porque pues no lo sellan de la manera correcta Así que tenemos todas estas funciones incorporadas En este dispositivo tope de gama del año 2017 Las dimensiones son de 159.5 x 73.4 x 8,1 milímetros Se traduce en 159.5 centímetros de alto 73.4 de ancho Y 8,1 milímetros de grosor Con un peso total de 173 gramos En el almacenamiento Tenemos una única versión De 64 gigas de almacenamiento Y 4 gigas de memoria RAM Estos pueden ser ampliables Con un micro SD hasta 256 gigas Créanme que a mí me gustaba muchísimo Los móviles de ahora ya no vienen con ampliación Pero este podemos ampliarlo Con una memoria micro SD De hasta 256 gigabytes Haciéndolo de un móvil Bastante, bastante amplio en almacenamiento Y como esas memorias ya son económicas A día de hoy se puede optar Como una solución Bastante económica para el almacenamiento En vez de estar comprando almacenamiento En iCloud o en Google Drive Podemos optar por un almacenamiento físico Bastante grande En el resto del hardware Tiene montado un procesador Qualcomm Snapdragon 835 También viene con una versión en Exynos 88.95 Que también es un octa-core Yo personalmente preferiría bastante La versión de Snapdragon Por lo que podemos optimizar la cámara Con la Google Camera o la Gcam Pero en cuestiones de desarrollo Y personalización Conviene más la versión de Exynos Porque es el procesador de Samsung Y le dieron más desarrollo Y le dieron más prioridad A los móviles que venían con ese procesador Por lo cual a mí se me ha complicado Bastante la labor De hacerle una Custom Recovery O una Custom ROM Por esas mismas razones No, se complica bastante Porque el desbloqueo del ON No se activa de una forma instantánea Toca esperar un tiempo Y yo estoy en ese proceso No, esperando los 7 a 15 días Para que me permita desbloquear El gestor de arranque Y ahora sí dar paso A Custom Recovery Y Custom ROM Para mejorar muchísimo El funcionamiento de este móvil La batería es de 3500 mAh Que como en el caso de Google Pixel 3 XL Pues es el punto flojo De estos dispositivos Tope de gama de aquel entonces La batería es muy flaquita Para el uso que se le da A día de hoy A estos móviles Con duras penas A duras penas Logra llegar al día de uso Con un uso bastante moderado Pero como yo soy un usuario exigente Y eso que no juego Ni nada por el estilo Solamente utilizo redes sociales Y veo videos en TikTok En los Reels de Instagram En Facebook Y unos cuantos videitos en YouTube Cuando no estoy cerca de la PC Y pues a duras penas Me llega a las 18-20 horas de uso Digamos que yo lo empiezo a usar A las 7-8 de la mañana Y el móvil con la ajusta Me llega hasta las 8-9 de la noche Que yo considero que es una hora pertinente Como ya para poner a cargar el teléfono Ya a esa hora uno llega a su casa Ya sea del trabajo O de la universidad Y ya le da como para poner a cargar el teléfono Le da cualquier 10-15% de batería Para que se lo pueda seguir usando un buen rato Pero lo bueno de estos móviles de Samsung Es que venían con unos modos de ahorro de energía Muy, muy buenos, la verdad Con los cuales podías utilizar el teléfono Hasta por 3 horas Con un 10% de batería Claro, con uso moderado Bastante moderado Pero pues nada Yo probé el móvil Sin ningún tipo de optimización en la batería Solamente el modo normal Que mantiene un buen rendimiento Y tampoco quise probar el modo de alto rendimiento Porque ese también proporciona mayor rendimiento Al móvil Y le resta vida a la batería Pero no lo hice así Lo hice con el modo normal Pero pues a mí me consta Que los modos de ahorro de energía de Samsung Son bastante buenos Son de esos modos que te ponían la pantalla En blanco y negro O que te daban un número limitado de aplicaciones Para poder utilizar Con fusiones completamente limitadas Ahora vamos con el apartado fotográfico Tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles Focal 1.7 Autofocus Por detección de fase Flash LED dual Tenemos detección de rostro y sonrisa Foco táctil Estabilización Óptica de imagen Grabar vídeo a 4K 30 FPS 1080p 60 FPS Y 30 Tenemos también para grabar en 1440p Y luego tenemos una cámara frontal De 8 megapíxeles focal 1.7 Autofocus Que también nos permite grabar hasta 1440p A 30 cuadros por segundo En las especificaciones de la ficha técnica Dice que se puede grabar 4K a 60 Pero a mí no me apareció por ningún lado Esa opción Bueno, para terminar de hablar de la estética Del diseño de este dispositivo Tenemos por la parte delantera Una pantalla bastante bien aprovechada Tenemos cerca de un 89% De frontal aprovechado Por la parte trasera Tenemos el lector de huellas dactilares Que está en la parte superior Es la parte que no me gustó mucho ¿No? Como dije No me gusta en dónde está ubicada El sensor de huellas Tranquilamente podían ponerlo más abajito Pero nada Tenemos las LED El sensor de pulso cardíaco Tenemos la cámara Tenemos el sensor de huellas En la parte superior Y tenemos aquí la leyenda Que dice Samsung Y es Galaxy S8 Plus Recubierto con un cristal De Corning Gorilla Glass 5 En el canto izquierdo O lado izquierdo Tenemos los botones De volumen arriba Volumen abajo Y el botón Bixi Yo la verdad no probé para nada este botón No sé para qué servirá Y la verdad No creo que tenga ninguna utilidad A día de hoy Pero Para poder entrar a modo descarga Y modo recovery Necesitamos pulsar este botón Más el botón de Power Para poder acceder A esas funciones Así que Del todo inútil No es ¿Ok? Y en el canto derecho O lado derecho Tenemos el botón De Power Nada más No tenemos ningún otro Inciso más en este lado En la parte de arriba Tenemos la bandeja Para poner la nano SIM Y la tarjeta micro SD Y en la parte de abajo Tenemos el puerto de carga USB Tenemos jack de 3.5 milímetros Y el altavoz posterior Y el micrófono de cancelación De ruido Señores Ahora vamos a comprobar Su rendimiento Vámonos al apartado De juegos Instale 3 títulos Instale Code Mobile Que es el que no puede faltar nunca Luego También probé El Apex Legends Mobile Y por último Henshin Impact Que creo que es el título Un poquito más exigente ¿No? Pero bueno señores Vamos primero con el Code Mobile El rendimiento en este juego Increíble O sea Bastante Bastante bueno Con la calidad gráfica En máximo No al ultra Ultra Yo creo que uno antes del ultra Si mal no me equivoco Y con la cantidad de FPS Al máximo Bueno esta pantalla es de 60 Hz Así que yo no creo que vaya a dar más de ahí Pero pues no tenía ningún tipo de tirones No tenemos ningún tipo de tirones Y si por si acaso Alguien llegase a tener algún tirón Nomás lo pone un piquito más abajo En la calidad gráfica Y se soluciona el problema Pero A mí no me dio ningún tipo de problemas Nada de tirones Nada de lag Nada señores Nada Nada Absolutamente nada Así que si van a jugar en este dispositivo Code Mobile Va perfecto Va sin ningún tipo de problema Luego probé el Heyshing Impact Vale Me demoré bastante Descargando esas Casi 20 GB de almacenamiento Del juego Muy pesado Yo apenas termine de hacer este video Voy a borrar ese título Porque pues yo no lo voy a jugar Y aquí si tenemos un poquito de presión Señores Tenemos una presión bastante grande Por parte del título Hacia el hardware Tenemos unos 30 cuadros Justitos En una resolución Un tanto recortada Porque se ven Se ve como pixelado el personaje Yo creo que es una Es un gráfico bajos 30 FPS Fijos A veces siento que no son fijos Porque si me pegó uno que otro tironcito Pero el juego es jugable Dentro de todo lo que cabe Es jugable Los tirones no son nada seguidos Es de unos 30 a 40 minutos Que estuve jugando el título Solo hubieron 2 o 3 tirones Y unos cuantos bajones de FPS Que yo lo sentí más o menos Unos 24 o 25 FPS que bajaba Y de ahí se mantenía por arriba de los 30 Claro que yo no pude ver si iba más o no Pero es mi percepción visual Ya que yo manejo este tipo de cosas Con un poquito de experiencia Entonces jugable Dentro de todo lo que cabe Jugable el título Bastante, bastante jugable Y por último Probamos el Apex Legends Mobile Que creo que es el último título En ser lanzado de esta lista De los 3 juegos que les mencioné Y aquí también Bastante bien Sin ningún tipo de problema Puse la configuración Gráficos en alto No en máximo Ni ultra alto Y la cantidad de FPS máxima Que me podría proporcionar Y tenemos una media De 40 cuadros por segundo Aquí sí pude poner Para que me muestre los cuadros Y lo más bajo que bajaba Valga la redundancia Era 32 FPS Y de ahí subía hasta los 40 A veces tiraba hasta 45 Claro no pudimos hacer Que suba hasta los 60 Pero por lo menos Tenemos una calidad Y una fluidez Bastante decente Bastante buena No tuve ningún tipo de problema Nada más la sensibilidad Que no me acordé Cómo configurarla Que se disparaba Como loca de esta arma Pero nada Nada que una buena configuración En los controles No resuelva señor Así que para jugar Este tipo de títulos Yo lo veo bastante Bastante decente Incluso si hubiese probado El PUBG Hubiese utilizado La misma configuración Que utilicé Con el Google Pixel 3 Y Pixel 3 XL Porque este tiene El Snapdragon 835 Y el del Pixel 3 XL Es el 845 No creo que haya Mucha diferencia Pero bueno Podríamos utilizar La misma configuración Que utilicé En esos dos móviles Así que Nada Para jugar Y si por algo de razón Ustedes les gusta jugar Free Fire Cosa que no creo mucho Nada más que decir Esto es en Free Fire Y corre en cualquier tipo De celular Yo creo que tengo Una calculadora Para correrse Ese juego Así que Nada señores Para jugar Perfecto Ahora si vamos Al punto que Todos quieren saber La cámara Que tal va la cámara Que tan anticuada Está esta cámara Les recuerdo Que este móvil Es un tope de gama De su época Y la cámara No podía decepcionar Para nada En aquel entonces Recuerdo que la cámara Era muy muy buena Y a día de hoy Pues que les digo Sigue siendo excelente Claro Con sus excepciones Primero La cámara principal Hice unas cuantas fotos Con la cámara normal Y luego con la Gcam Que como les dije anteriormente Es una cámara Que optimiza bastante Los móviles Con procesadores De Snapdragon Es la cámara De los Google Pixel Y es una cámara Una aplicación Que de verdad Otimiza bastante El rendimiento De la misma Sacándole hasta el último Hasta la última gota De jugo A nuestras cámaras Con dispositivos Snapdragon Señora Así que nada Las cámaras Muy buenas Tanto la principal Como la frontal Pero primero Vamos a hablar De la principal Las fotos que tomé Fueron durante el día No tomé fotos Durante la noche Porque no tuve oportunidad De salir de casa Y tampoco quería Así que tomé lugares Con poca luz Que simulaban Un ambiente nocturno Y pues también Grabé un par de videos Pero primero vamos Con las fotos Señores La cámara principal Normal No está mal No se queda muy atrás Pero se nota Que es una cámara De hace 6 años Una tope de gama Obviamente Porque pues habían cámaras A cámaras ¿No? Así que tenemos Una cámara Bastante regular Pero ya metiéndole La Gcam Mejora Bastante Mejora bastante bien Hay más detalle Hay más representaciones De colores Hay más reducción De ruido Hay más profundidad De campo Hay bastantes apartados Que mejoran Con una simple aplicación Descargada Bueno no la descargué La Play Store Tuve que buscar en YouTube Algún tutorial Donde dieran La Gcam Y la configuración Pero yo no Yo no le puse La configuración Quise probarlo Con la cámara Tal cual No le moví Absolutamente nada Y estos son Los resultados Que logramos obtener Ahora vamos Con el apartado De la grabación De video Como dije anteriormente Esta cámara Graba a 1080p A 30 A 60 A 1440p Y a 4K Pero a mi Se me hace un poquito Tosca la grabación A 4K Veo uno Veo Siento como tirones En la cámara Cuando estoy grabando Y a 1080p 60 Los tirones dan Como que al principio Pero ya después Se estabilizan Pero cuando ya Visualizamos el video No vemos esos tirones Simplemente es cosa Del hardware Que está medio flojo Y ya ustedes saben Pero a mi se me hace La grabación Mucho más estable A 1440p Se me hace bastante estable Se me hace bastante nítido El teléfono No se calienta tanto Porque obviamente Utilizando la cámara Max Power Se calienta Se calienta más o menos Pero grabando A 1440p Se calienta menos Que grabando A 1080p A 60fps Es lo que yo he podido Pues Sentir Con estas impresiones De la cámara Pero la grabación Bastante buena Todo esto Es con la cámara Normal Porque la Gcam Tiene la mala costumbre De que no se puede Grabar a 60 cuadros Y no estabiliza El video Esas cosas Son bastante comunes Eso es por no ponerle La configuración Pero pues Se supone Que una Gcam De stock Tiene que traerte Esas configuraciones Bien puestas Pero nada Esa es la dos Desventaja de la Gcam Así que yo la Gcam Solamente la utilizaría Para tomar fotos Amigos Esta es la calidad Que nos puede ofrecer La cámara frontal De este dispositivo La estoy usando Normal No estoy utilizando Gcam Porque la Gcam Pues no está estabilizando Del todo bien Entonces nada Esta es una resolución 1440p Y pues nada Graba bastante bien Ya que la cámara posterior Graba hasta 4K Esta graba hasta 1440p Y lo veo excelente La estabilización La veo bastante bien No veo ningún tipo De problema No tiene zoom Óptico Esta cámara frontal Solamente podríamos Hacerlo de forma digital En aplicaciones Como Instagram O Snapchat Pero de ahí el resto Bastante bastante bien Luego tenemos La cámara frontal De la Gcam Con la Gcam Y no sé La estabilización La veo más o menos Regular Al menos como yo la siento Ya cuando vea el video Pues me daré cuenta Mejor si es que Hay algún tipo de cambio O mejora Pero la cámara frontal Está bastante bien Para tomarse selfie Para hacer videoblogs Y esas cosas Pero la cámara original La cámara Gcam Pues tocaría buscar Una versión Que esté mejor configurada Y que sea compatible Con la grabación A 64 por segundo Con estabilización Esas dos cositas Son las que fallan En estas cámaras Por lo general Así que está bastante bien Está muy bien Yo pues la verdad Muy sorprendido Con la calidad De las cámaras De este teléfono Luego de haber visto Todas estas opciones Y características De este dispositivo A día de hoy Seis años después De su lanzamiento Quisiera saber Que les parece Pero por último Vamos a tocar El tema más controversial De este tipo de videos El precio ¿Cuánto cuesta Un S8 Plus A día de hoy? Bueno Yo he estado revisando Marketplace Y he visto Muchos móviles De Samsung De esa época Vaina Samsung Galaxy S7 Edge S8 S8 Plus S9 S9 Plus Y créanme que la mayoría Están matados Reventados Con las pantallas rotas Con líneas en pantalla Con golpes Con el cristal trizado O sea He visto mucho Samsung Galaxy S8 Plus En muy malas condiciones Así que es muy difícil Decirles Cuánto sería correcto Pagar por un dispositivo En esas condiciones Pero si logras En encontrar uno igual Al que yo encontré Con la pantalla El posterior Cámara Los laterales La parte superior E inferior En perfecto estado Yo no pagaría Más de 150 Que básicamente Fue lo mismo Que pagué Por el Google Pixel 3 XL Que también se encontraba En muy muy buenas condiciones Créanme que por 150 Podrían conseguir opciones Como un Xiaomi Redmi 9C O un 9A Creo que es el dispositivo O un Realme C3 Un Realme C11 Que son teléfonos Un poquito más actuales Pero que se me hacen Bastante feos En cuanto a diseño Y características Y esas cosas Y pues yo preferiría Un móvil Un poco más antiguo Que venga con una excelente pantalla Porque son factores Que cambian Y hacen la diferencia Tiene una pantalla Muy buena Son pantallas Que a día de hoy Equipos gama Media alta No equipan Porque estamos hablando De un display Super AMOLED Que el teléfono Más económico Que la equipa Es un Realme 7 Pro Señores El más económico El Realme 7 Realme 7 Pro Entonces son cualidades No hay móviles Que tienen un poquito De mejores características técnicas Pero en diseño Se quedan bastante detrás De este Galaxy S8 Plus Que está hecho Con lo mejor De lo mejor de su época Y que a día de hoy Puede destacar bastante bien Con su diseño minimalista Bastante discreto Pero lo único malito Sería la posición De lector de Wey Porque sus métodos biométricos Están bastante bien A día de hoy En cuanto a velocidad De desbloqueo Así que señores Yo creo que eso sería todo Por el video Del día de hoy Y bueno El primer video del año Sé que me demoré muchísimo En subir video Este 2023 Anteriormente subía En los primeros días de enero Pero bueno Este mes de enero Estuvo muy muy movido Para mí Y no he tenido tiempo La verdad Así que por eso Me disculpo Por otro lado Espero que este video les guste Espero que este video les encante Esperando como siempre Todo su apoyo Y devoción A este humilde canal Amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por no irse Muchísimas gracias Por no aburrirse Espero verlos aquí En un próximo video Y ya saben Cómo me pueden hacer Saber todo su cariño Suscribiéndose al canal Pegando un buen like Y cualquier cosita En los comentarios Este fue Envi Marcos Hack Good bye bitches Goodbye Focus Muchísimas gracias